No es grato para mí decirles que el río de Toscano se ha secado. Si ahorita el agua está sucia, está encharcada, se está acabando el agua más que nada. Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro planeta, en México, en Michoacán y en estos municipios colindantes, lo que es Arteaga y Tubiscatío. Este lugar en el que estoy parado, anteriormente pues corría mucha agua y en estos tiempos de sequía, en estos tiempos de verano, bajaba un poco pero tenías que pasar prácticamente sin pantalón para poder cruzar hacia qué lado donde está la cueva de Toscano. Y el día de hoy estoy parado en lo que es el centro del río, en lo que es el río de Toscano. Esta que ven aquí es la famosa bomba de Toscano, anteriormente había mucha agua aquí y se escuchaba la bomba, se escuchaba todo el día prendida y todo esto también había escurrimientos, todo esto había escurrimientos de agua por aquí así, salía agua y escurría por aquí. Y miren aquí está este almacén, como les mencionaba hace un momento, este almacén seguramente pues es para captar la principal agua que sale, aprovecharla, no dejar que se escurra y mandarla a lo que es la población de Arteaga. Esto que alcanzan a apreciar es la pequeña mancha de agua de lo que era el río de Toscano. Estas imágenes son impactantes porque pues yo nunca había visto estos niveles de agua y fíjense nada más lo que queda, pequeñas manchas de agua y la verdad el agua se ve sucia. Las autoridades de Arteaga, Michoacán, durante muchos años han llevado agua desde aquí a la comunidad pero hoy está crítica la situación. Hace un par de meses emprendieron un proyecto donde constaba de tener un dique, tener una pequeña presa para todo el agua que saliera de esa roca que está aquí a mis espaldas pues la agarraran y trataran de aprovechar y mandarla a la comunidad pero hoy es drástico esto que estamos viendo prácticamente no hay agua, se fue el río. ¿A dónde se fue? Ahorita lo que podemos apreciar aquí es que están haciendo trabajos con esta maquinaria están triturando piedra pero dada la situación de las sequías ha tocado hacer todos estos movimientos. Hace algunos años el nivel del agua llegaba hasta aquí aquí se puede apreciar el nivel del agua llegaba hasta aquí y pues era mucha agua la que escurría por esta ladera la que bajaba por este río ahorita lo que alcanzamos a ver aquí son pequeñas filtraciones de agua miren es impresionante es impresionante la perforación que tiene esta roca wow literal miren la perforación y bueno aquí vemos que tal vez esto va a ayudar a abrir el canal o a cerrarlo pero ahorita prácticamente pues no no hay agua la situación está muy crítica fue una inversión muy grande vamos a ver qué es lo que ocurre seguramente todo esto se está preparando para aprovechar el agua que nos caiga en esta temporada de lluvias pero jamás jamás me imaginé jamás me imaginé encontrarme este lugar así el río de Toscano sin agua cerca de la bomba donde salen filtraciones de agua grandísimas hoy hoy ya no hay agua algunas personas todavía vienen a pasar pues una tarde aquí en compañía de la familia y pues aprovechando lo poco que queda de agua para bañarse para mitigar ese calor intenso que pues ha hecho en los últimos días y bueno está cayendo la tarde ya las personas se están recogiendo pero pues aquí vemos incluso hasta una máquina una máquina que se encarga de sacar arena es un negocio muy rentable para las personas que se dedican a eso puesto que los niveles de este río pues están muy bajos ahora sí lo pueden extraer sin mayor problema nos encontramos aquí con el señor Efraín está en el río de Toscano lo que queda del río de Toscano echándose un baño aquí con la familia y platíquenos señor cómo es que ve hasta el día de hoy el río pues ahorita lo que estamos viendo está triste es tristemente la situación porque está se está secando aparte de eso ahorita hay agua porque han sacado arena y todo por eso hay agua ahorita pero la verdad a veces tenemos nosotros la culpa porque ahorita estoy viendo también por ejemplo allí hay mucha contaminación no uno no junta uno las cosas y también eso incluye mucho de que pues está no se está generando como debe de ser debemos nosotros uno limpiar por ejemplo se ha viajado por la orilla del río hay mucha contaminación y pues ya no se baña nada de agosto usted tengo entendido que es originario de Arteaga ¿verdad? sí usted me imagino que en su juventud venía para acá en su infancia ¿qué diferencias ve de esos tiempos? ahorita las diferencias son muchas por ejemplo cuando yo venía si íbamos viviendo como unos 20 años no pues el río estaba alto había mucha agua limpia corría mucha otra la diferencia si ahorita está el agua está sucia está encharcada se está se está acabando el agua más que nada les voy a mostrar nada más lo que nos queda de agua en este lugar es el lugar llamado Las Bombas como les comento es un lugar donde se abastece de agua la comunidad de Arteaga Michoacán y pues esa bomba tiene muchísimos años las han reparado aquí recuerdo también como salía de agua de este lugar literalmente de estas rocas ahora hicieron un almacén para tratar de aprovechar el agua y llevarla al pueblo y pues ya no dejar que se escurra porque prácticamente esto está seco eso solo es lo que queda este pequeño riachuelo que viene bajando desde allá y aquí en esta pequeña poza que esperemos que todas las personas que vean este video si llegan a venir al lugar por favor no contaminen no tiren basura ahí está una botella vemos que también hay algunos otros artículos ahorita vamos a recoger lo que podamos pero pues no hay que contaminar más de afectando más este pues este lugar que para nosotros era muy sagrado que para nosotros era familiar era venir a bañar venir a pasarla bien y bueno es lo que queda es alarmante me da mucha tristeza les estoy comunicando esto impactado yo venía a hacer otro tipo de reportaje pero nos encontramos con esta situación una situación que hace un momento me dieron hasta ganas de llorar el río toscano en su trayectoria es el mar atraviesa la comunidad de chuta bordeando la importante sierra de tumiscatío y arteaga a lo largo de este recorrido se nutre de agua pero lamentablemente sufre las consecuencias de la tala descontrolada de pinos indispensables para mantener el equilibrio hídrico y climático además se enfrenta a la transformación del paisaje debido a la deforestación para la expansión de áreas ganaderas y la contaminación derivada de la extracción de arenas es esencial reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones ya que este cuerpo de agua es vital para las comunidades que lo rodean especialmente para arteaga que depende en gran medida de él para el abastecimiento de agua potable si llegaste hasta aquí te gustó el vídeo ayúdame a compartir a dejar tu like y suscribirte y recuerda yo soy Christian Kors nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo